¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo de viernes, un vídeo informal, un vídeo sin filtro, donde quiero hablarles de dos temas. Primero quiero comentarles algo de lo que yo estoy pensando sobre Jaime Munguía, Gennady Golovkin y Ryota Murata. Y también quiero hacer algún comentario previo a lo que va a suceder este sábado, las peleas que pueden ser consideradas más importantes, la de Benavides contra Ellis y por supuesto la preliminar, la presentación de Isaac Pitbull Cruz contra el argentino Matías Romero, que va a tener que ser sustituto de John Fernández, el español, que debido a un inconveniente no pudo estar presente, tuvo que abandonar y entonces como rival emergente fue llamado el argentino, que con muy poco tiempo ha tenido que asumir esta pelea, evidentemente otorgando ventajas, lamentablemente, ante un rival, más allá de que está invicto y que tiene buenos antecedentes, ante un rival que es absolutamente favorito como Cruz. Pero primero les quiero hablar de Jaime Munguía, les quiero hablar de Gennady Golovkin y del silencio absoluto que está reinando en estos días y que se da en este caso lo que poníamos, lo que colocábamos en el título de este video, no news, good news. O sea, no hay noticias y eso es buena noticia. Y digo que es buena noticia porque yo creo que este silencio aumenta las expectativas en el sentido de que efectivamente en mayo podamos, se pueda ver esa pelea que todos queremos ver entre Jaime Munguía y Gennady Golovkin. No hace mucho tiempo atrás hubo declaraciones de Eddie Herr en el sentido, estas declaraciones dirigidas a la fanaticada japonesa, porque ya hubo ofertas del equipo de Ryota Murata al campamento de Golovkin con ofertas concretas para que se diera esa pelea que tantas veces se estuvo marinando y que estuvo a punto de ocurrir. Recuerden ustedes que Murata en algún momento incluso fue sparring de Gennady Golovkin, un sparring que fue muy golpeado. Esos son los antecedentes. Incluso a nivel de prensa hay muchos testimonios periodísticos sobre esa experiencia que tuvo Murata con Gennady Golovkin que probó, digamos, el poder de las manos, pero fue hace un tiempo. Murata en sus últimas declaraciones ha dicho que es verdad, que sufrió mucho cuando fue su sparring, pero el tiempo ha cambiado, él es otro boxeador, ha madurado en lo profesional, está más sólido y por el contrario Gennady Golovkin se ha deteriorado con el paso de los años y no es el mismo de antes. Por eso como que las cosas se emparejan, pero evidentemente en Japón le dan pocas posibilidades. A un Murata, más allá de que él es un verdadero héroe nacional, desde que ganó la medalla de oro en los Olímpicos de Londres, él se convirtió en una celebridad y lo es. Tiene mucha aparición en los medios y tiene una intensa vida social. Es un hombre muy elocuente, de buen verbo, a nivel de Japón y realmente siempre hay una expectativa enorme alrededor de su carrera. Y esa pelea es la que todo Japón quiere contra Gennady Golovkin. Pues bien, en su momento, Edinger había anunciado que posiblemente esa pelea se podría dar en diciembre, porque previamente había, dejó de entender, dejó de entrever de que estaba ese compromiso de que Golovkin enfrentara efectivamente a Jaime Munguía. Porque recuerden ustedes que son empresas socias que están por detrás. Tanto Sanfer como Golden Boy Promotion son los que han estado empujando y han estado negociando. Pues bien, ¿qué es lo que viene y que tiene relación con este silencio que yo les manejaba? En su momento, Fernando Beltrán, el presidente de Sanfer, había dicho que efectivamente había confirmado esas negociaciones y que en caso no se diera la pelea, ellos no iban a dejar sin que Munguía enfrentara a un rival de alto nivel, pero no en mayo, sino en abril. Abril es el próximo mes. Ya estamos muy cerca, evidentemente. En términos de las agendas de boxeo estamos prácticamente encima de abril y no se ha dado ninguna información. No ha habido ningún dato que permita entender de que efectivamente va a pelear en abril contra algún rival. Se habló de Kanat Islam, el también kazajo, ya que ya fue descartado. Entonces hay un enorme silencio a nivel de Sanfer, que está enfocada en otros de sus peleadores, como por ejemplo el Gallo Estrada, que pelea ahora contra Chocolatito. Pero a nivel de Munguía hay un silencio total. Y eso que quiere indicar de que prácticamente podemos confirmar de que Munguía va a pelear en mayo. Y si pelea en mayo, el único rival que está disponible y para el cual se habían hecho todas las negociaciones era precisamente Gennady Golovkin. ¿Qué pienso yo? ¿Por qué no se ha anunciado? Porque esa pelea estaba siendo gestionada para cumplirse seguramente en Texas el día 7 de mayo, es decir, un viernes, el día antes de la pelea que va a sostener Canelo Álvarez. Esa pelea todavía no estaba confirmada. Se confirmó recién el sábado pasado. Pienso que en este momento están ultimando detalles para efectivamente hacerla ese viernes, coincidiendo con lo que ya hicieron en diciembre a nivel de Dazón. Que Golovkin peleó contra Seremeta el 18 de diciembre y el 19 Canelo Álvarez hizo lo propio contra su rival, evidentemente, el británico Calum Smith. Creo que van a repetir el plato. El 7 de mayo vuelve a pelear Gennady Golovkin, esta vez contra Jaime Munguía, y al día siguiente lo hará Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders, cumpliendo entonces con un fin de semana evidentemente de mucha atracción para toda la fanaticada, porque todos quieren ver esa pelea de Sanders con Canelo. Y por supuesto la pelea de Munguía contra Golovkin va a ser un verdadero clásico. También hay mucho morbo y expectativa con ese combate para saber lo que puede pasar con este Gennady Golovkin, que es verdad, ya camino a los 40 años, pero sigue siendo un Pugit muy peligroso. Evidentemente va a subir como favorito contra Munguía y va a ser la gran oportunidad aquella que había reclamado Munguía para ir a los primeros planos y aspirar a ese título de la FIB. Yo creo que este silencio es beneficioso para las expectativas. Creo que el hecho de que no se ha dicho nada, creo que el hecho de que no se ha hablado de que en abril hay efectivamente pelea de Munguía, quiere decir que se está negociando entonces con nuevos bríos para mayo y puede darse, yo creo que se va a dar esa pelea que todos queremos entre Munguía y Golovkin el 7 de mayo. Va a ser un mes realmente increíble. Y por supuesto, en caso de ganar Golovkin o en caso de ganar el propio Munguía, es posible de que después el vencedor vaya contra Murata en Japón o aquí en Estados Unidos, pero por ahí quizás fueron las negociaciones. Por eso han sido un poco complejas, porque Japón se le tiene mucho respeto a la hora de cumplir este tipo de negociaciones, especialmente porque es un mercado atractivo y para el cual siempre se está trabajando en función de ese mercado. Por eso creo, repito, de que este silencio es una buena señal, no news, good news. Seguramente esta próxima semana, luego de la pelea de Chocolatito y el Gallo Estrada y quizás en la misma pelea o en medio del marco de esa pelea, quizás se conozca entonces la gran noticia que tendrá allí debajo de la carpeta Sanfer para darnos, como en su momento nos anunció a través de su página de Facebook, esta misma pelea del 13 de marzo. Con respecto a lo que va a suceder este fin de semana, mucha expectativa por ver a Isaac Cruz. Y quiero decirles que es mayor la expectativa con Cruz que con Benavides, por dos razones. La primera porque Cruz es el más alto clasificado de la FIB en el peso ligero. Ya está previsto que el retador de la FIB para su campeón, que es Teófimo López, sea efectivamente George Cambosos Jr. Después de esa pelea, el que va a quedar allí en la puerta es Cruz. Como sea, el campeón va a tener que enfrentarlo en algún momento. Y Cruz es la figura emergente en los pesos ligeros. Es el hombre que está golpeando la puerta queriendo entrar. En algún momento vamos a hacer algún trabajo. Después de esta pelea, seguramente vamos a empezar a hacer un trabajo imaginando que va a vencer al argentino Romero. Vamos a empezar a hacer algún trabajo de análisis profundo sobre las expectativas que existen alrededor de Cruz. Pero esta pelea es crucial precisamente porque va a ser para mostrar su boxeo y dejarlo allí en la puerta del título de la FIB, que es la organización que más respeta a sus clasificados. Entonces Cruz va a tener su oportunidad contra el vencedor de esa pelea entre Cambosos y Teófimo López. Teófimo va a defender todos sus títulos seguramente en el mes de julio y seguramente en Emiratos Árabes, en un gran evento que va a organizar por allí Thriller. Ahora, ¿qué pasa con Benavides? Benavides va a una eliminatoria con Ellis. Es una pelea que debería ganarla sin problema alguno. Las dudas siempre con Benavides son con el tema del peso. Al parecer no ha habido problemas esta vez, pero necesariamente hay esa incógnita sobre si él va a seguir como él quiere seguir en 168. Dice que tiene tareas pendientes en este peso y no sube a 175. Y porque después de esta pelea, él va también a quedar en la expectativa para enfrentar al campeón. El campeón es Canelo Álvarez. Canelo no lo quiso enfrentar cuando era campeón. Yo dudo que esta vez lo quiera enfrentar de nuevo. Siempre ha habido esa dicotomía en lo que uno espera de un lado y del otro. Un Benavides que estuvo de campeón no lo quiso enfrentar cuando perdió el título. Entonces sí quiso ese título Canelo. Ahora va a ser al revés. Va a ser Benavides el que lo quiere, pero no sabemos si es esa su intención o está, digamos, levantando la mano a ver cuándo Canelo. Porque Canelo es alguien que elige sus rivales. Entonces él se queda esperando allí a ver si Canelo le da la oportunidad. Porque además existe, está siempre pendiente la posibilidad cierta de que este año en algún momento Germán Charlo decida subir a 168 y reclame también su pelea obligatoria, como le corresponde, porque es campeón de 160. Entonces ese campeón puede retar al de la 168. En ese caso se daría también un doble reto de contra Canelo de rivales que él nunca ha querido enfrentar. Por eso no sabemos lo que puede pasar. Mayo va a estar muy entretenido y los próximos meses también en función de todo eso. Porque de Charlo no se sabe nada. Lo último que se supo fue que se desmintió totalmente eso de que le habían enviado una oferta para enfrentar a Gennady Golovkin. A nivel de Athletic se negó. Koppinger fue el encargado de dar a conocer esa información. Es un hombre usualmente bien informado de que se había negado terminantemente. Golovkin no recibió ninguna oferta y como que no hay ningún interés en cruzar promotoras con la gente de Algeimo, que es donde está Charlo. Es una pelea que siempre se habló. Incluso el CMB en algún momento cuando puso de campeón de interino a Germán Charlo lo hizo como un tapón para evitar un cruce con Canelo. En aquel momento le salió el tiro por la culata. Quedó de interino campeón Canelo, interino y Germán Charlo y nunca los dejó enfrentarse. Es otra cosa también que uno le cobra a esta organización y al propio Canelo porque Canelo también se fue por la tangente con el cuento del cinturón franquicia. Eso le permitió salvarse de pelear contra Charlo. Después tenían que haberse enfrentado entre ellos para definir quién era el mejor de las 160. Nunca se enfrentaron y el CMB fue incapaz. No le dieron los pantalones para hacerlos pelear. Por eso esto de Benavides hay que tomarlo con pinzas. Benavides va a una eliminatoria pero no sabemos después si va a enfrentar o no a Canelo porque todo depende de que Canelo quiera enfrentarlo. Por eso digamos eso ya es historia conocida. Lo importante porque en esto no hay no hay cuento de camino es que si se enfrentan que Nadig Golovky y Jaime Munguía allí se van a realmente a templar los cueros. Va a haber mucho chisperío. Va a ser una muy linda guerra. Un campeón de salida. Un campeón emergente que está queriendo o está golpeando las puertas porque quiere su lugar. Por eso va a ser una pelea muy interesante y seguramente el vencedor en caso que las cosas se den como yo las imagino va a ir contra Ryota Murata, contra el japonés. Es decir que tenemos un año que promete mucho y ojalá que este silencio que grita tan fuerte sea la señal de que el 7 de mayo vamos a ver a Munguía contra Gennady Golovkin. Por cierto este fin de semana les voy a comentar todo lo que suceda las peleas de este fin de semana como la pelea que va a tener Sor Rubisay, el próximo rival del ganador de Chocolatito y el gallo Estrada y por supuesto lo que suceda con Isaac Cruz y con David Benavides.